Y resulta, el día de ayer hablamos de Gustavo Adolfo Infante y de cómo en las redes sociales se hizo viral una combinación de dos videos de Sale el Sol. Por un lado, cuando él hablaba de Laura Bozzo como una persona no grata para México y de alguna manera decía que era tóxica y que no la queríamos en nuestro país. Y se partía el video y veíamos en la otra parte donde la recibe con brinco, con euforia, con emoción y entonces la recibe a Laura. Y entonces era, ¿qué pasó aquí? Lo comentábamos el día de ayer, ¿qué sucedió? Parece que es incongruente, parece que esto no tiene mucha lógica y lo conversamos así tal cual y hablábamos de todo esto que había sucedido. Esa nota originalmente salió de Angélica Palacios. Lo digo porque, además de que lo mencionamos ayer, lo digo porque lo que les voy a poner ahorita de audio, quiero que lo entiendan, ¿vale? Luego, por otra parte, pues bueno, ahí les va. Tengo un audio de Gustavo Adolfo Infante, pues dando réplica a lo dicho el día de ayer en este programa. Quiero que lo escuchen muy bien porque después les comentaré que tengo otros datos respecto a algunas cosas que él dice. Así que ahí les va lo que dijo Gustavo Adolfo Infante para un servidor y para este programa de la controversia de Laura Bozzo, etc. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gustavo Adolfo Infante. Fíjate que no acostumbro yo a aclarar ninguna nota porque lo he hecho, he hecho esta y ya lo he hecho pecho. Pero por tratarse de ti y el respeto que tengo a tu carrera te voy a contar. Cuando yo dije eso de Laura Bozzo, todos cambiamos todos los días de opinión. No, creo que eso fue hace como dos años o tres años que Laura decía que regresaba a Televisa y que no sé qué, que finalmente no regresaba. Y cuando yo propuse a la empresa de imagen televisión, metí un talk show, la primera alternativa que tuvimos fue Laura Bozzo. Y después de eso se negoció con Laura Bozzo, no sé, un arreglo. Y propuse yo a Rocío Sánchez Azuara y me dijeron Gustavo, estaba muy quemada a Rocío, le han corrido de todos lados. Les dije, yo creo que es la mujer rating de TV Azteca y de Telemundo y de Televisa. Yo creo que hay que darle oportunidad y nos llevamos a Rocío. Ahora que Rocío se fue a TV Azteca, yo lo supe hace dos, tres meses, tres meses, empecé yo a buscar a Laura Bozzo. Y finalmente tú cuando tienes una negociación de éxito, como lo tuve con Mónica Noguera, como lo tuve con Talina Fernández, como lo tuve con Rocío Sánchez Azuara, como lo tuve con Laura Bozzo, con Ani Barros, es un motivo de felicidad para mí. Entonces sí, yo la llamé, fue mi idea, la empresa me la compró y yo espero que le vaya muy bien a Laura Bozzo. Ya las cuestiones personales, lo que diga Angélica Palazos, que soy un hipócrita, cosa que te vale absolutamente madre. Y ella nunca en la vida me atrevería yo ni siquiera a mandarle un mensaje. Pero por tratarse de ti, que eres un periodista y un hombre que sabe de la industria, lo hago. Y obviamente Angélica Palazos me odia, porque toda la vida quiso entrar a Sale el Sol. Y cada vez que me preguntaban por Angélica Palazos les decía, sería la peor de las asquiciadas, porque es una vieja muy problemática y muy chismosa. Esa es la verdad y por eso me odia. Cuídate, bye. Ok, ahí está lo que mandó Gustavo Adolfo como réplica, ¿no? Aquí siempre nos gusta dar réplica en la mayoría de los casos, pues cuando lo solicitan, por supuesto tienen el espacio abierto. Ahora, fíjense que a mí al escuchar el audio, ah bueno, primero si quieren comentamos el audio y ahorita voy con lo de Rocío. ¿Qué opinas del audio? Bueno, pues él dice que, bueno, es que se me quedó lo último. Lo de Angélica Palazos. Mató todo lo demás, ¿no? De que es chismosa y de que todo esto. Bueno, el caso es que él dice que trajo a Laura Bozzo y lo acepta, obviamente, porque en la bienvenida se saludaron muy efusivamente, ¿no? Se notaba que como que había... Y usaban la palabra lo logramos. Si lo logramos es como que estuvieron luchando mucho. Lo que no sabía era lo de Talina, lo de Mónica, lo de Rocío Sánchez Azuara, que él las propuso, ¿no? Ah, pues ahí me paro. Ok, cuando yo escucho eso, resulta que ustedes saben, yo he tenido trato con Rocío desde hace un tiempo y bueno, yo al escuchar eso, por supuesto, dije, ok, si yo tengo línea directa con los dos involucrados, con lo que me está diciendo Gustavo y con lo que me puede decir Rocío al final del día y el día de mañana, en lugar de presentar una sola versión, presento las dos, pues entonces le hablé a Rocío Sánchez Azuara. Sí. Le hablé por teléfono, como siempre me tomó la llamada y me dijo, ¿qué onda, Alex? Y le dije, mira, acabo de tener esta réplica de Gustavo, Gustavo dice esto. Gustavo dice que a ti te llevó a imagen televisión y que tú no, tú no eras la primera opción. La primera opción era, era Laura, pero que en la misma empresa rechazaron tu opción porque decían que estabas muy quemada, que porque te habían corrido de todos lados. A mí eso me parecía una declaración que si yo la transmitía sin la réplica, me parecía muy fuerte. O sea, yo dije, bueno, pues vamos a transmitir lo que, lo que es, pero ¿por qué no buscar a Rocío? Y entonces Rocío me dijo, pues no. Rocío, a mí, a mí directamente, Rocío Sánchez Azuara, me negó que Gustavo hubiera sido quien me dio, ¿no? El mediador en las negociaciones. Rocío dice que no es cierto. Que a ella le habían hablado dos veces a Alejandro Aguirre, alto ejecutivo de imagen televisión, le había hablado a Rocío, pero que un día le dijo, pues, me encantaría tenerte en mi empresa, pero no tengo con qué pagarte. Entonces ella le dijo, no, pues así, pues no, ¿verdad? Así, pues no. Y entonces ella dice que no es cierto y que el único acercamiento que tuvo fue cuando la entrevistó para el minuto que cambió mi destino. Pero que además, y aquí va una revelación. Ay, esto está muy fuerte. Ok, ahí va. Resulta que un día, ya trabajando con Andrés Tobar, Andrés le habla a Rocío y le dice, Rocío, me habló Gustavo Adolfo Infante y quiere que nos vayamos a cenar. Y entonces le dijo, como por, le dijo Rocío, no, pues, lo que sucede es que te quiere juntar y quiere que se reconcilien tú y Laura Bozzo. Ah, imagínate, tú y Laura Bozzo. En ese momento, Rocío Sánchez Azuara le dijo, esto no va a suceder, esto no va a pasar. También Laura Bozzo quería reconciliación, por lo visto, ¿no? Pero Rocío le dijo, no va a pasar por la sencilla razón que yo no me puedo reconciliar con alguien que yo no conozco, con quien yo no me he peleado, o sea, ella se ha peleado conmigo, ella tiene un problema personal conmigo al parecer, pero yo no la conozco, no la he tratado y no me quiero reconciliar o tratar o lo que quieran con ella. Sí. Entonces, no cuenten conmigo. Rocío le dijo y le dice, Andrés, ¿y qué hago? ¿Qué le digo a Gustavo? Pues dile que está loco. Así le dijo Rocío. Pues dile que está loco porque esto no está bien. Este supuesto reencuentro o esta unión no debe existir. Esto que les estoy contando nunca se había dicho en un medio de comunicación. Nunca. Es una exclusiva. Y entonces. Sí, que Laura quería su reencuentro, ¿no? Exactamente. Jamás lo habíamos sabido. Pues no reencuentro, sino reconciliación, más bien. Sí, como no tener bronca, ¿no? Ajá. Y sobre todo decía Rocío, pues que no tiene nada en común con. Con Laura. Con Laura. Ok. Ajá. Que no tenía para nada, ¿eh? Y bueno, entonces, pues miren, aquí va a haber una controversia que está empezando aquí y que va a llegar a la televisión según lo que estoy leyendo en mi WhatsApp de último momento. Ajá. Porque, este, me está diciendo Gustavo Adolfo Infante que hoy en la televisión van a sacar al aire cuando dice Rocío Sánchez Azuara dice que yo la traje a imagen televisión. Ok. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? También. Esa es la contra, contra, contra parte. ¿Le hablamos a Rocío? Sigue con la llave. Sí. Vamos. Bueno, dice, vamos a, vamos a seguir leyendo y luego vienen las vacaciones, imagínense que van a tener, dice Luzma, de que hablamos. Alex te dio réplica a ti porque sabe que tú lo apoyas y lo defiendes a capa y espada, dice María Loaiza. No, pues aquí tenemos las dos versiones. Si se dan cuenta, tenemos la versión de Gustavo Adolfo y la versión de Rocío que le dijo ayer a Alex, pues, lo que ya dijo, ¿no? Me gusta como dicen el chisme, dice Elizabeth Herrera y nos manda cincuenta estrellitas. Muchas gracias, Elizabeth. Araceli Franco nos mandó setenta y cinco estrellas acá en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo. Araceli. Yo creo que está en junta o algo así porque no me aparece en línea y no me responde. Sí, háblale, dice Marisol, pues sí, es un horario de trabajo. A ver, todavía no vamos a terminar porque tenemos otra noticia y vamos a ver si esto, este, lo podemos, este, esperar un poquito a ver si hay una reacción de Rocío Sánchez Azuara en vivo respecto a esto. En cuanto a que va a haber un. Exactamente. Un audio o un video. Exacto, porque entonces quiere decir que, pues hay una, hay una, hay dos historias, ¿no? Hay la historia de Rocío. No, pero si Gustavo dice que tienen un video. Que lo van a sacar hoy. Bueno, seguramente sí lo tienen, ¿no? Ok. Que lo van a sacar hoy. Entonces, así es como está esta historia, este, a ver, está en junta. Ok. A ver, déjame, si quieres síguele para decirle. El huevo de Alex con un tatuaje, ok, dice la mamá chismosa, es el, es, ¿qué? De que salen las galletas desesperado porque no pega, no pega el Alex, no pega, bueno. Luisito Landeros, muy bien, ok. Eh, no le va a hacer nada de gracia a Rocío lo que dijo este señor, o sea, Gustavo Adolfo, ¿no? Dice Marisol Mejía, me encantan tus exclusivas, el, el chiquillo de las exclusivas, dice, ¿cuál? Elena, ok, esa manera de, ok, bueno. Eh, no entiendo el por qué entre los mismos periodistas, se echan unos a otros y al final de cuentas se dedican a los mismos saludos desde Ciudad Victoria, dice Jonathan Uribe. Pues sí. Ok, se va a salir de la junta y nos va a tomar la llamada. Ok. Sí. Mira, qué padre que, ok. Que considera. En segundos vamos a tener a Rocío Sánchez Azuara hablando de este tema. ¿Va? Excelente. Esto se está haciendo absolutamente, ella está marcando. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Estoy en vivo en mi canal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con mis faranduleros. Mira, estamos, este, desmenuzando el chisme que yo te había ya, eh, preguntado ayer tu reacción. Tengo otra reacción más hoy en vivo. Este, bueno, para que la gente que nos está viendo, yo te comenté, pues, lo que dijo Gustavo Adolfo de que él te había llevado a imagen televisión. Él me está diciendo por WhatsApp de que hoy en el programa de televisión sacará un video donde tú aceptas que él te llevó a imagen. ¿Es así o no es así? ¿Te llevó a imagen? No, 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 no me llevó a imagen para nada. En algún momento yo le agradecí sus atenciones porque obviamente, este, de alguna forma, él estando en imagen, pues, obviamente me dio la bienvenida y lo que sea, ¿no? Sí. Pero nada más. Pero no me llevó a imagen para nada. Es más, aquí estoy, está al lado mío Andrés Tobar, que te quiere saludar porque ya lo puse al tanto de la situación. Y, este, lo tengo aquí al ladito mío. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye Andrés, pues, también estás involucrado en esto porque en el mismo audio que acabamos de poner, este, Gustavo dice que también él negoció la llegada de Talina Fernández y Mónica Noguera. ¿Tú tienes otros datos o es así? No, la verdad es que me extraña mucho que Us comente eso porque, bueno, pues, a Talina la invitamos nosotros en el programa Sale el Sol. Y a Mónica Noguera también yo le invité a Pájaros en el Alambre cuando inició el programa de Sale el Sol. Pues, me presentaron a Gustavo y juntos, de hecho, echamos a andar el programa del minuto que cambió mi destino. Lo creamos juntos y él se lo quedó, se lo quedó ya el canal. Pero, bueno, fue un programa con el que arrancamos los dos. Y, de hecho, dentro de los 22 programas que produje con él, se ganó el Premio Nacional de Periodismo con la entrevista a Silvia Pinal. O sea, un programa muy exitoso que creamos juntos, gracias a Dios, que ya es el canal. Pero a Mónica Noguera estaba conmigo, me presentó la gente del canal a Gustavo. Me dijo, oye, va con él. Yo fui feliz de trabajar con Gustavo cuando lo conocí. Y yo invité a Mónica Noguera para que venía a trabajar con él. Memo Pineda, de hecho, fue quien le llamó, que era mi coordinador artístico antes. Y luego se la llevaron a Mónica a su programa de espectáculos. Pero entró por Sal del Sol. Originalmente ella estaba en Sal del Sol. Ahora, ya teniéndolos a los dos en el teléfono, les quiero preguntar, porque esto es la duda que me salta. ¿Hay rispidez en esta salida de imagen televisión? O sea, ustedes salieron bien, salieron mal, salieron regular. ¿Cómo salieron de imagen televisión? No, no, Alex, nosotros salimos bien. Mira, mi contrato con imagen televisión termina el 8 de marzo. Ahora, la gente no sabe, porque sí la tiene que saber, que a mí me pusieron a prueba. Esa es la realidad. O sea, no creían que yo pudiera hacer un talk show como lo que hice, que es lo que yo siempre he querido hacer, sin gritos, sin insultos, sin... Porque a mí no me gusta. O sea, no está en mi ADN hacer ese tipo de formatos que yo reconozco que sí he hecho y sí hice bajo la producción de otras personas, ¿no? Sí. Entonces, me pusieron a prueba tres meses. Los resultados fueron muy buenos. No los esperaban así. La respuesta fue muy buena y, por supuesto, que la respuesta es del público. Yo me debo a ellos. Después me dijeron otros tres meses. Entonces, estuve seis meses a prueba. Finalmente, dijimos que haríamos un contrato por un año y que de ahí, bueno, iríamos o no renovando el contrato. Y este contrato comenzaría a partir del día uno que yo transmití o que transmitimos. Ya para esto, ya Andrés y yo estábamos haciendo equipo. Nos conocimos justo como cuatro meses antes de empezar al aire. Nos costó muchísimo echar a volar el proyecto. La verdad es que sí fue algo muy difícil, muy complicado y demás. Y al final del día, bueno, el resultado fue muy bueno. Y justo el 8 de marzo, poco tiempo antes, pocas semanas antes del 8 de marzo, comenzamos a platicar con ellos y a tener ciertas necesidades que las hicimos ver a los ejecutivos. Y simplemente la empresa no pudo cumplir las necesidades que nosotros teníamos para seguir creciendo el proyecto. Y ese fue el motivo de la salida. Ahora, la salida se dio de forma muy cordial hasta donde nosotros nos quedamos. O sea, en ningún momento hubo majaderías, broces, nada. Tanto es así que nosotros todavía grabamos un mes más. Es decir, nuestro compromiso era hasta el 8 de marzo. Y el programa sigue transmitiéndose. Y se va a transmitir hasta el 8 de abril. Ok. Y en mi caso, Alex, la verdad es que yo como productor, creador de contenidos y productor independiente, pues en imagen, yo, mi equipo de trabajo, mi productora, creamos al El Sol, creamos de Pisa y Corre, creamos Visita de Doctor, creamos junto con Rocío, ahora el de Sexualidad, Espederos y Nosotros. Pues la verdad es que esos son, tú sabes que los proyectos, uno como creador de contenidos, son hijos. O sea, yo estoy todavía con ellos platicando bien cómo vamos a hacer el tema de los derechos, tanto de Pisa y Corre y Sal el Sol, principalmente. Pero hay muy buena relación, hay muy buenas conversaciones. O sea, al final no es que nos estemos yendo a Azteca. Nosotros como productor independiente y ahora asociado con Rocío, en este camino y en este proyecto, pues buscamos seguir sembrando y seguir creciendo donde haya posibilidad de hacerlo. Y aquí se nos han abierto las puertas de par en par en Azteca, nos han recibido increíblemente. Y qué opinan, y esta pregunta es para los dos, qué opinan la reacción de imagen al momento de contratar inmediatamente a Laura Bozzo. Pues es una reacción, digo, hasta cierto punto natural y normal. Quieren, ellos creen que hay cierto tipo de competencia. La verdad es que el formato es totalmente diferente y yo creo que ya el público sabe quién es quién y ella tiene el público. Al final del día yo creo que se vale. Yo honestamente no veo ninguna competencia de por medio. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, o sea, con la misma línea, con la misma transparencia. Somos un equipo muy frontal, muy que va lo suyo y pues el mejor de los éxitos para ellos también. ¿Por qué no? O sea, se vale. Claro. Entonces, recapitulando, la salida se dio de manera amistosa, cordial, con imagen televisión y aclaramos también ya, ustedes me aclaran, cómo llegaron en el caso de Talina Fernández, Mónica Noguera y en el caso de tuyo, Rocío, cómo llegaron a imagen televisión. Creo que el público ahí ya los escuchó y está perfecto. Perfecto. Súper. Oye, y otro nada más un detalle súper importante. A ver. Que yo no inicié conversaciones ni negociaciones con Azteca desde hace tres veces, como le dijo Gustavo Adolfo. O sea, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, él pudo haberse enterado de nada puesto que no había nada. O sea, yo ni siquiera tenía intenciones de salir de imagen. Esa es la realidad y lo hablamos mucho Andrés y yo. Atendimos a la invitación de Azteca, pero esto se dio en, no sé, fue primero el acercamiento. Yo fui quien dije, oye, Andrés, fíjate que está pasando esa situación. ¿Tú tienes contrato? No, yo no tengo contrato. Seguro, sí. ¿Te vendrías con mi cliente? Pero claro, entonces, ya en esta sinergia de la empresa, de la casa productora, de que estamos creando contenidos, de que traemos varios proyectos, la verdad es que nos emocionó mucho a todos, porque también eso nos da más posibilidades de poder tener mejor a nuestro equipo de producción. Esa es la realidad. Y además, Alex, la verdad es que para mí, porque en la imagen, produjo ahí más de 5 mil horas en vivo. O sea, es una oportunidad, una empresa que me ayudó a crecer, a estar, y ahora tomé esta oportunidad con Rocío, pero bueno, ahí se queda el contenido y los programas, pues estamos, los hijos, estamos todavía ahí revisando bien el tema de derechos y todo para que continúen, porque pues de eso vivimos los creadores de contenido, ¿no? Exacto. Y aquí en esta nueva etapa muy contentos. ¿Hay permiso para que Rocío, a tu lado, pueda retransmitirse? O sea, ¿se podría retransmitir en la programación de imagen o no? Sí, sí, claro. Sí se puede. Lo pueden retransmitir. De hecho, fue algo que se habló y claro que lo pueden hacer. Si lo quieren hacer, no sé cómo, pero lo pueden hacer, claro. Y aparte yo, nosotros no nos salimos mal, para nada. Y aparte la industria, yo siempre he pensado que la industria es muy pequeña. Yo, por ejemplo, ya pasé por todas las televisoras. Y no porque yo hubiera querido, eso es algo que el público tampoco sabe. A mí me han sacado las televisoras. Sin ningún motivo ni razón aparente, excepto la última vez por una cuestión política, aparentemente. Pero nada más. Sí, porque Gustavo decía en el audio que estabas muy quemada por eso. Eso dijo, ¿no? No, yo soy, digo, Andrés te puede decir y el equipo de producción te puede decir quién es Rocío Sánchez Azuara, mi familia, mis amigos, la gente que realmente me conoce. No, no estoy nada quemada. Tengo un carácter fuerte, pero no lo uso todos los días. O sea, obviamente quien se ríe se lleve y quien se lleva se aguanta con Rocío Sánchez Azuara. No soy una persona ni una mujer que se le hayan dado todas las cosas fáciles. Y no me sé dejar, pero yo no me ando metiendo con la gente ni ando con la espada desenvainada por la vida. Todo lo contrario. Soy una persona de mucha paz. Casualmente, todo lo contrario. Muy alineada, ¿no? Muy alineada con quien tengo que estar alineada, que es el de allá arriba y trabajando mucho en mí. Así que, no, Alex, nada que ver. Me han ido por otros motivos y por otras circunstancias que están totalmente ajenas a mí. Y digo, por ejemplo, la última vez que me fueron de Azteca, yo estaba en operada. Y vine con sondas a atender la decisión de que sacaban el programa del aire, aunque el programa estaba vendido todo 2016. Pero fue una decisión empresarial que estaba totalmente fuera de mis posibilidades de pararla. Y, bueno, por eso yo fue que salí de aquí. Y porque salí yo de Unicable, por una cuestión meramente política, decidieron quitarme a mí y poner, pues, precisamente a la señora que ahora van a transmitir en imagen televisión, con la que no tengo absolutamente nada que ver, o sea, en ningún tema, ¿no? Nada, vaya, ni siquiera me he tomado un café con él, ni con ella ni tengo la intención de hacerlo, ¿no? Viva la paz. Me encanta, me encanta, y me encantará ver esta nueva producción el 25 de abril en TV Azteca. Por supuesto que vamos a estar al pendiente de este programa. Les deseo todo el éxito y sobre todo les agradezco que me tomen la llamada. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Saludos a tu producer, que no le conocemos la cara, pero saludos. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Un abrazo. Ahí está, Rocío Sánchez Azuara, dos por uno, porque tuvimos a Rocío Sánchez Azuara y tuvimos a Andrés Tobar. Los dos dan réplica a lo dicho por Gustavo Adolfo Infante en este mismo espacio, ¿no? Dimos réplica a las dos versiones, hay dos versiones de los hechos y, pues, en medio de estas dos versiones hay controversia, ¿no? Por lo visto, y lo vivimos completamente en vivo y en directo. Así se viven las noticias, ¿no? Pues sí, estamos en vivo. Todo lo que pasa aquí es totalmente en vivo. Ay, ay, ay. Y luego también hay que esperar el video del programa de Gustavo de la Tarde. Sí, o sea, esta polémica va a continuar, esta polémica que se creó, de alguna manera, se generó a través de la réplica de Gustavo, ¿no? Ajá. Este, va a trascender y va a llegar a la televisión abierta, ¿no? Y, pues, ya han escuchado ustedes lo que cada uno de ellos dijo, lo que cada uno de ellos tiene que decir. Y, pues, así se puso este tema, ¿no? Así es, bárbaro el programa, dice Karen Sandoval. Pues cada uno tiene sus datos. Ajá, ya no tengo ninguna reacción, creo que de Gustavo, creo que su reacción será al aire. Ajá, claro. En, en, de primera, en, de primera mano.